El comediante usó el error de la conductora sobre la película, Roma, en uno de sus monólogos Galilea Montijo y Andrea de Garreta. Foto, YouTube, hoy el estandupero, Franco Escamilla aprovechó una de sus presentaciones para burlarse de la conductora Galilea Montijo. La gente ya odia al pende, lo crucifica. Ahí te va, Galilea Montijo. Que yo recuerde Galilea jamás fue famosa por sus acertados comentarios culturales, dijo el estandupero después de que Galilea cometiera un error al hablar sobre la película, Roma, de Alfonso Cuarón. De igual forma, Escamilla hizo bromas sobre el acento de Montijo que sonaba un poco, catalán, al momento de referirse a la cinta. Por lo que el comediante compartió con su público que a veces es mejor callar que seguir regándola más. Escamilla también se lanzó contra Andrea de Garreta, quien también ha cometido errores en la televisión. Andrea de Garreta, yo digo que fue con mala intención corregir a Galilea al aire, porque estaba sonriendo. Seguro se dio cuenta y dijo, este es el momento de aprovechar el error de mi compañera y decidió pasarle la estafeta de pende, a alguien, sentenció. Con información de diario basta. Atención, el siguiente video contiene lenguaje altisonante. ¡Suscríbete al canal!